Desde que te conocí 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 ¡Nos vamos a enganchar, compa! ¡Ahí va! ¡Ay, corazón de vida! Yo no conocía el amor, nunca había llegado a mí Pero contigo llegó algo que me hace sentir Si vieras mi corazón, lo contento que estás Engreído con tu amor, nada más hace cantar Canto de felicidad Con alegría y con amor Ya me voy es para allá Allá donde está mi amor Y nos vamos para Currampa Ya me voy para Barranquilla Porque ya se encuentra allá Arrastame mis camillas Ya goza mi carnaval Y volvemos con Santa Marta Ya me voy para Santa Marta Y después para la sabana A gozar con las muchachas Que yo quiero con el abra Y sigue la rumba en Cartagena Ya me voy para Cartagena A los celos de noviembre Al destilé de la reina Y me quedo hasta diciembre Bueno, y esto Maicena corría Y el que venga con Baira Se levanta el ron Aquí vamos a amanecer día tras día Hasta enero, febrero, marzo, abril Con los embajadores vallenatos Gozando En Cartagena En toda la cosa ¡Opa! ¡Pacha! ¡Y Rami! ¡Ay, que bruta viva! Si confías en el amor Que te da este hombre Te juro que serás correspondida Ya no existirá el dolor Que mi alma se impone Que profundamente marchitó mi vida He sufrido decepciones De muchos amores Que no son errores Que hemos cometido Siempre vivo confiado De todas las pasiones Que amarran al hombre En busca de un cariño Te entregaré mi amor Sin condición Sé que confiaré en tu alma Porque en ti encontré la calma Que no había en mi corazón Sé que por estar contigo Dios me premiará en el mundo Si mil pasiones vivimos Mi amor me llenará de orgullo Y cantaré Con todo el alma Si ya soy feliz Ahí ya encontré Lo que me entusiasma Lucharé por ti Que hay la llaneta Que hay la llaneta Que sale y yo a Salazar Más o'alte Con todo el alma Más o'alte Más o'alte Más o'alte Más o'alte Más o'alte Tú serás la adoración más grande de este hombre Serás la dueña de algo muy divino Compartiremos el amor en nuestros corazones Y alma muy sincera dueña del cariño Tú serás la adoración más grande de este hombre Serás la dueña de algo muy divino Compartiremos el amor en nuestros corazones Y alma muy sincera dueña del cariño Para cantarte tengo la razón Porque me motiva siempre Sé que me darás la suerte Que no hay en mi corazón Sé que por estar contigo Dios me premiará en el mundo Si mil pasiones vivimos Tu amor me llenará de orgullo y cantaré Con todo el alma Si ya estoy feliz Ahí encontré Lo que me entusiasma Lucharé por ti Coyita y Patricia Este año En el Arme se haces Música ¡Muraux! 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 Música Si me voy, si me voy te juro que no volveré Ay, ruega Dios, ruega Dios que algún día tenga que volver Ay, si me voy, si me voy te juro que no volveré con sol Ruega Dios, ruega Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque si lo quise Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque si lo quise Dios, porque así soy yo Yo pienso viajar, pienso ir a Cartagena Por la tierra o por el mar, por la tierra o por el mar Llegaría hasta Venezuela, y en el cabo de la vela bailaré Merenguez con mi morena, en la guayra seguiré hasta guararé En noches de luna ayer Si me llevo a casar que no creo de ser como una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, amor, eso a mi nadie me gana Si me llevo a casar, si me llevo a casar que no creo de ser como una venezolana Porque soy un negrito muy feo, amor, eso a mi nadie me gana Bueno, Jorge y mi gran amigo Mario Mesa, musicalmente Vení, 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 vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Ahí ven mi corazón Vení, vení, vení Te esperas con amor Te he estado esperando en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra ahí Te he estado esperando en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Yo tengo un duende, duende maleante Yo tengo un duende, duende maleante Este no duerme, quiere que le cante Quiere que le cante Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Dime mamacita, en donde es que te encuentra en la seca y la meca Ese duende es un malhome Una semana sin ti, un día más que se pasó Y ya el mes se va a acabar ¿Qué hago yo con este amor que me inflama el corazón Y se me quiere estallar? ¿Hasta cuándo me tendrás viviendo esta situación? Dime cuándo me dirás que me aceptas corazón Dime cuándo me dirás mi vida que me aceptas corazón No olvides que hay muchas almas que causan la muerte Los hombres no solo mueren de un tiro en el pecho La indiferencia es el arma mortal pa'l que quiere Que con grande sufrimiento mata lentamente Prefiero un tiro en la frente y no tu desprecio Decidiste amor, decidiste amor Decime que sí Ay cosita linda, ay cosita bella No me hagas sufrir Oye tío, si amo vaquero Que nos cuide nuestra sangre ¡Mañe! 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 Sé que muchos pensarán que yo vivo muy feliz Que a mí no me falta nada Que vivo de flor en flor Como vive el chupaflor Pero equivocado están Las mujeres son amor Y que siempre sean así Aunque la que quiero yo Me hace la vida infeliz Aunque la que quiero yo, señores Me hace la vida infeliz Porque le insisto y le insisto Y ella tan campante Y de rodillas he podido lograr que ella cambie Quisiera que alguien me diga Si todo esto es justo Querer como yo la quiero Es algo tan grande Negra deja ya ese orgullo Y decide que amarme Decidiste amor Decidiste amor Decime que sí Ay cosita linda Ay cosita bella No me hagas sufrir Ay cosita linda Cosita bella No me hagas sufrir Chau No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir ные ênme ¡Ay, qué vale, qué vale, qué vale! El horizonte se ha entoblecido, el viento silba en el pajo tal Un aguacero le cae al río, rueda mis quejas con el alma Mi vida sufre por los caminos y a veces llora en un madrigal A veces ríe cuando se encuentra un gran cariño sentimental Y hoy me encuentro solitario, por capricho deje que se fuera ese amor sincero Me duele en el alma la quise tanto y sufre solito mi corazón Cuando llueve la brisa me trae el recuerdo de ella tristeza y guayabo Que a mí me mata de haberla perdido sin razón ¡Ay, qué vale, qué vale, qué vale, qué vale! Hay soledades que duelen mucho, hay un silencio para pensar Más en la vida hay alegría, pero es difícil de conservar Hay palabritas por palabritas, muy tristemente quiero decir No habrá distancia que sea tan larga que no te pueda yo conseguir Y hoy me encuentro solitario, por capricho deje que se fuera ese amor sincero Me duele en el alma la quise tanto y sufre solito mi corazón Cuando llueve la brisa me trae el recuerdo de ella tristeza y guayabo Que a mí me mata de haberla perdido sin razón, sin razón Oigan Lucho, que llora en el chocero ¡Ay, mamá! ¡Gracias! Cuando se va un amor Hay ocasiones en que hasta un hombre Debe llorar por dentro Cuando se va un amor Las ilusiones, las emociones Nos van quemando, es a fuego lento Duele la soledad Cuando se va un amor Y hoy que te vas mi amor, lo siento No te vayas mi amor Te llevas mi ilusión Y con tu corazón me quedo Y con tu corazón me quedo ¡Gracias! 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 Mi amor, tenemos que hablar Y así nos ensoramos ciertas cosas Porque tú eres muy celoso, yo también lo soy contigo Últimamente nos venimos peleando Por cosas que no tienen importancia Últimamente nos venimos peleando Por cosas que no tienen importancia Y así peleando cualquiera se cansa Y hasta el amor se va acabando No dejes acabar nuestro cariño grande Que para yo olvidarte tienen que matarme No vayas a olvidar mi gran amor por ti Que para yo olvidarte me tengo es que morir Que para yo olvidarte me tengo es que morir Eduardo Nuzlarévalo Y ve que estás en marca Parece que peligra nuestro amor No hay duda es si tú y yo lo sabemos Que si no nos entendemos marcaríamos el final Nosotros nos quisimos con fervor Entonces olvidarnos no podemos Al contrario demostremos nuestro amor puro y leal Por eso quiero que reconciliamos Recapacita piensa lo que te digo No hagamos caso de esos tontos celos Porque se acaba el pobre Ramiro No dejes acabar nuestro cariño grande Que para yo olvidarte tienen que matarme No debes de dudar mi gran amor por ti Que para yo olvidarte me tengo es que morir Que para yo olvidarte me tengo es que morir Ramiro Alberto Y Carlos Andrés Volverá Me dijo en la última carta No te mando ni un saludo Puesto que no me interesa Ni siquiera cómo estás Que no me quiere ver más Ay, me dice entre otras cosas Mejor que te busques otra Porque no te necesito Yo sí sé que este negrito Es el que la vuelve loca Ay, yo sí sé que este negrito Es el que la vuelve loca También dice que me odia También dice que me odia Me aborrece con el alma Y que me parezco al diablo También dice la cartica Pero es que la candelita De este diablo es tan sabrosa Que lo que la mortifica Es que no la siga quemando Y ahora vive requebrando Por quitarme una chipita Ay, por quitarme una chipita Ahora vive requebrando El cobalto Y mi hermanito Pedro Cote Jr. ¡Jurramba! 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 Hoy yo sé que todavía llora Porque no me tiene cerca Y me echa la mentirita Que se va a marchar muy lejos Pero ya yo estoy muy viejo Pa' caer en esa jugada Nomás tengo que llamarla Pa' que vean cómo se pone Porque yo sí soy el hombre Que le mortifica el alma Ay, porque yo sí soy el hombre Que le mortifica el alma No sé quién entiende esto No sé quién entiende esto Dice que no quiere verme Pero ahora me solicita Que le mande los besitos Que me dio por año y pico Entonces cuál es la vaina Si no le ha pasado la traga No necesito trampita Pa' darle la candelita Que la quema y que la maña Ay, que la quema y que la maña Pa' darle mi candelita ¡Hasta la quema y que la maña! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.